Llegan a limpiarte los vidrios Un weón que no te pregunta Llega nomás Y no llega en buena Llega así Y vos que hay así Y empieza nomás Y vos así Yo tenía monedita, yo tenía monedita ¿Por qué me toman las moneditas por la cresta? ¿Por qué me toman las moneditas? Y el weón va en la mitad Aló, aló, mamá, te quise mucho Me van a matar, me van a matar Y el weón va terminando Ya, una moneda, una moneda Un loco, una moneda Un loco, una moneda No tengo moneda No tengo Puta, ¿cómo no tenéis monedos, loco? Puta, la guarda, el mego auto No tenéis una monedos Ya, da un puchito, loco Da un puchito No fumo, weón Puta, ¿cómo no tenéis un puchito, loco? No tenéis nada, weón Ya, pégame una chupallita nomás Por suerte eso solo me ha pasado tres veces No tenéis nada, no tenéis nada, no tenéis nada, no tenéis nada No tenéis nada, no tenéis nada